Tema 1. Teorías de la motivación y su relación con la gamificación. El contenido de este tema se enfoca en la educación y cómo la gamificación se basa en gran medida en la teoría de la motivación. En términos simples, la motivación se refiere al impulso interno que dirige el comportamiento de una persona hacia una meta deseada. En este ámbito educativo, la motivación es fundamental para el aprendizaje, dado que los estudiantes que están motivados tienen más probabilidades de participar en el proceso de aprendizaje y de obtener mejores resultados. En este tema se revisan varias teorías de la motivación que abordan diferentes perspectivas sobre lo que impulsa a las personas a actuar. Algunas de las teorías más conocidas son la teoría de la autodeterminación, la teoría de la expectativa y la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow y la teoría de flujo. Con respecto a la teoría de la autodeterminación, desarrollada por Desi Ryan, se enfoca en la motivación intrínseca y cómo las personas buscan satisfacer tres necesidades psicológicas básicas, la competencia, la autonomía y la conexión social. Cuando estas necesidades se satisfacen, se fomenta la motivación intrínseca, que es la motivación que surge del interés personal y del disfrute de la actividad en sí misma, no por recompensas externas. En la gamificación, las herramientas y mecánicas utilizadas para recompensar el progreso y el logro de los estudiantes pueden ayudar a satisfacer esas necesidades psicológicas. Por ejemplo, permitir que los estudiantes elijan sus propios caminos de aprendizaje, autonomía y brindarles retroalimentación positiva y oportunidades para mejorar competencia, fomentando su motivación intrínseca y aumentando su compromiso con el aprendizaje. Por otra parte, la pirámide de Maslow es una teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, que postula que las personas tienen una serie de necesidades que se deben satisfacer en un orden jerárquico. Comienza por necesidades básicas como la alimentación, el refugio y seguridad, y avancia hacia necesidades más elevadas como el reconocimiento y el sentido de pertenencia y la autorrealización. En el contexto de la gamificación, las recompensas y mecánicas de juego pueden abordar diversas necesidades en la pirámide de Maslow. Por ejemplo, las recompensas y reconocimiento pueden satisfacer la necesidad de estima y pertenencia, mientras que los desafíos y la superación puede fomentar la autorrealización y la búsqueda de crecimiento personal. A su vez, la teoría del flujo, también conocida como flow en inglés, es un concepto desarrollado por el psicólogo Mahal. Es una teoría que refiere en un estado mental de inmersión total y disfrute qué ocurre cuando una persona está completamente exhorta en una actividad desafiante y significativa. En el contexto de la gamificación, la teoría del flujo es relevante porque la personalización y la elección que ofrece puede ayudar a los estudiantes a experimentar este estado de flujo. Es decir, cuando los estudiantes eligen actividades que se ajustan a sus habilidades y desafían sus capacidades, pueden involucrarse profundamente en el aprendizaje y sentirse inmersos en la tarea. Algunos elementos de la teoría del flujo que se relacionan en la gamificación en el aula son equilibrio entre habilidades y desafíos. Para que los estudiantes experimenten el flujo, la dificultad de la tarea debe estar equilibrada en sus habilidades. Si la tarea es demasiado fácil, pueden aburrirse. Si es demasiado difícil, pueden sentirse frustrados. La gamificación permite adaptar el nivel de dificultad de las actividades y las capacidades individuales de cada estudiante, lo que facilita el logro de este equilibrio. Enfoque en la tarea. Durante el estado de flujo, los estudiantes están completamente concentrados en la actividad y pierden la noción del tiempo y del entorno que los rodea. Al poder elegir actividades que les interesen y se ajusten a sus preferencias, los estudiantes están más propensos a mantenerse enfocados y comprometidos en el proceso de aprendizaje. Retroalimentación inmediata. La teoría del flujo sugiere que la retroalimentación inmediata es esencial para mantener el estado de inmersión. La gamificación puede proporcionar esta retroalimentación al ofrecer respuestas y resultados rápidos y específicos sobre el desempeño del estudiante en las diferentes actividades. Y por último, el sentimiento de control. Para experimentar el flujo, los estudiantes necesitan sentir que tienen cierto grado de control sobre la actividad. La gamificación les brinda la oportunidad de tomar decisiones y elegir su propio camino de aprendizaje, lo que aumenta la sensación de control y autonomía. Por lo tanto, la teoría del flujo en la gamificación destaca la importancia de adaptar el proceso de aprendizaje y las habilidades y preferencias de los estudiantes para que puedan experimentar un estado de inmersión y disfruten óptimo durante su participación en las actividades educativas. Al ofrecer opciones y desafíos significativos, la gamificación puede favorecer el flujo y promover un aprendizaje más profundo y satisfactorio. Por otra parte, y última teoría a tratar, se encuentra la teoría de la expectativa, también conocida como la teoría de la expectativa a valor. Es una teoría de la motivación propuesta por Víctor Brón en la década de los 60. Esta teoría sugiere que la motivación de una persona para realizar una determinada acción o tarea está influenciada por tres factores principales, expectativa, valor y esfuerzo. En el contexto de la gamificación, en el aula, la teoría de la expectativa puede explicar cómo los estudiantes toman decisiones sobre qué camino de aprendizaje seguir y cómo se involucran en las actividades de gamificación. A continuación, se muestran los componentes. Expectativa. La expectativa se refiere a la percepción de un estudiante sobre la probabilidad de tener éxito en una tarea específica. Si un estudiante considera que tiene altas probabilidades de lograr el objetivo o completar la actividad con éxito, es más probable que se sienta motivado para comprenderla. En el contexto de la gamificación, los estudiantes pueden evaluar sus habilidades y preferencias para elegir actividades que consideren alcanzables y que se ajusten a su nivel de competencia. Valor. El valor se refiere a la importancia o relevancia que tiene un estudiante atribuye a una tarea o actividad. Cuando mayor sea el valor percibido de la tarea, es decir, más significativo o útil, consideren que es para sus objetivos personales o académicos más motivados estarán para realizarla. En la gamificación, los estudiantes pueden valorar más ciertas actividades que se alineen con sus intereses, necesidades o metas de aprendizajes específicas. El esfuerzo se relaciona con el nivel de energía y dedicación que un estudiante está dispuesto a invertir en una tarea o actividad. Si perciben que una actividad requiere mucho esfuerzo y trabajo, es posible que su motivación disminuya. En el contexto de la gamificación, los estudiantes pueden elegir actividades que consideren desafiantes o aeromanejables, evitando aquellas que les parezcan demasiado difíciles o tediosas. Para finalizar, comprender las teorías de la motivación es fundamental para diseñar y aplicar técnicas de gamificación efectivas en el aula y otros entornos de aprendizaje. Al aplicar estas teorías en la gamificación, se puede aumentar o no la motivación de los estudiantes y mejorar su aprendizaje de manera significativa. En consecuencia, se puede afirmar que la gamificación y la motivación están estrechamente relacionadas y pueden ser herramientas valiosas para el éxito educativo.